Hoy en What The Fact Show tenemos a la esposa más tóxica del planeta A un perro que no le gusta el TikTok Y a Conor McGregor Pero este video ya gracias a una alarma nuclear ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están? Ya sé que todos están encerrados, calma, calma Pero vamos a divertirnos un rato, es domingo y es domingo de What The Fact Show Así que solo por eso, mételo un bitch slap a ese botón de me gusta Y un Tombstone Paddle Driver A ese botón de suscribirte porque ya estamos cerca a los 5 millones de seguidores Y como habrán visto en la miniatura, sí, hoy día vamos a hablar de las tóxicas Esa como tu novia o como tu hermana que no te deja hacer nada No te dejan vivir la vida, no te dejan salir y no te dejan ni bailar Toma, toma, toma Déjalo ser mujer, solo está bailando Sí, 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 yo sé, tiene una cara de pervertido que en cualquier momento se baja el pantalón y le mete terror Pero la verdad es que no estaba haciendo nada malo Acá podemos ver claramente que ni la tocó Y no sé si se merezca esos tremendos bitch slap Pero estos espectáculos se ven ridículos La única que queda mal es la esposa tóxica Por eso chicas, no hagan un escándalo en público Van a quedar muy mal Háganlo en privado Porque yo sé que ustedes han estado ensayando esos ataques tóxicos Si hasta ahora las entrenan desde niñas a ser tóxicas Solo mira What the fuck La abuela la está entrenando para ser tóxica o para irse a la guerra Esta niña va a ser la próxima Rambo ¿Cómo carajo venden este tipo de metralletas para niños? Y la abuela todavía la ayuda con las municiones Esto tiene que ser lo más gracioso que he visto Sí, probablemente no le están enseñando a ser tóxica Pero va a ser una niña muy peligrosa Pero ya suficiente de tóxicas Mejor vamos a ver a la novia ideal Esa que quiere todo hombre La que te deja salir La que no molesta Y la que hace esto Si esta no es la novia ideal No sé cuál será ¿Qué? No me juzguen Chicos, los animales ya están harto de la tecnología Y especialmente de sus dueños que graban tiktoks Todos sabemos que tiktok es la alcantarilla del internet Y los perros ya no lo aguantan Y aquí en What the Fact Show tenemos pruebas ¡Toma! Pero mírale la cara Ya está harto de ver a su dueña mostrar el derrier por tiktok No sé si la quiso morder o qué Porque parece que se arrepiente en medio del salto Pero saben que lo bueno de los perros es que nunca Y me refiero a que nunca te van a abandonar Sí, te pueden aconsejar a no hacer tiktoks Pero nunca te van a dejar solo Aunque te estés metiendo un Johnny Cage ¡Ey! ¡Ey! ¡What the Fact! ¡Es un perro ninja! ¡Mira esa habilidad papú! Y todo para estar con su dueño en su peor momento ¡Metiendose un Nicolas Cage! Pero bueno, ya a los amantes de los gatos También tenemos videos para ustedes Los gatos también hacen sus cosas impresionantes Chico, mira Venga, ahora tú Ahora tú, ¿vale? Venga Venga, ya Venga, hazlo Hazlo, bien Ahí Mira, es así, mira Hazlo tú ¡Bien! ¡Oh my fucking God! ¿Qué me lo he tirado en el río antes que se apodere de la tierra? Sí, aquí en WTF odiamos a los gatos Pero tenemos que admitir Que los gatos pueden hacer cosas muy impresionantes como estas Son gatos ninjas después de todo Pero nada supera a ese perro Solo digo Bueno chicos, este último video nos llega a Dubra Dios, 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 Dios Amigo, Dios Y es sobre este chico que se ha ido a encampar Y probablemente no sabe cuáles son las zonas seguras para acampar Porque le ha pasado esto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Estoy entendiendo cuánto de jacarías hay aquí? ¡Ay, Dios mío! Tengo aquí una barraca Alí para acampar ¿Vamos a dormir aquí, chicos? ¡Tengo un buco! ¡Vamos a dormir! ¡Cerró mi buco! ¡Vamos a morar! ¡What the fucking fuck! ¿Cómo carajo terminas rodeado de cocodrilos acampando? ¿Y por qué nos está desmayando del miedo? Estos brazucas sí que están locos ¿Cómo puede estar tan tranquilo riéndose rodeado de cocodrilos? ¡Tú sabes que en la noche se lo comieron! ¿O le hicieron esto? Y hablando de cocodrilos ¡Mira, es Conor McGregor con un cocodrilo! ¡No, no, no! Dana White in there trying to restore order ¡Y Conor! ¡Oh! ¡Aquí con la izquierda! ¡Oh, he's done! ¡He's done! ¡What the fucking fuck! Este es el mejor video que he visto en mi vida Mira cómo le pega Y mira cómo le mete este ¡A tangana! Por eso me encanta hacer estos videos Me encanta el internet Esta creatividad no la encuentras en ningún lado Pero sí le tengo que decir al creador Que dejen las drogas duras Es solo un consejo ¿Y sabes quién más debería dejar las drogas duras? La pregunta la semana que está en los comentarios debajo de este video Contéstala para salir en el próximo video de What the Fact Show No te olvides de suscribirte Como siempre yo soy Mox Estoy en Camio Y en Instagram Si me quieren inscribir por ahí Y nos vemos el Proóximo domingo Así que díganme Malditos degenerados ¿Qué haces cuando te deprime? ¡Oh yeah! Muchas gracias por ver este video de What the Fact Show Como siempre yo soy Mox Dale un me gusta porque ¡Me encanta! Cuando te gusta Y nos vemos este miércoles En What the Fact Show Si no lo sabes Ahora ¡Lo sabes!